Bueno, en realidad, el hecho trascendente es que la legislatura de la Pampa ya ha aprobado el jueves por unanimidad su beneplácito por la declaración que el Parlasur aprobara el año pasado pidiendo la constitución de una cuenca interjuridicional para el río Atuelo. El vicegobernador ha tenido la amabilidad de entregarme esta resolución que, en lo personal, significa mucho, pero no desde ninguna cuestión de vanidad, sino haber podido conseguir en el Uruguay, en la sede del Parlasur, que este organismo intercontinental aprobara la iniciativa que implica sostener la lucha pampeana por los ríos. Esto es lo importante. ¿Qué significó cuando ya en julio de 2019 el Parlasur lo aprobó? Para la Pampa acceder a la visibilización del problema de los ríos, ya en el orden nacional, es difícil. Y en el plano internacional, naturalmente. Porque nuestra lucha es, en realidad, la de David contra Goliat. De hecho, nunca conseguí que el diario La Nación publicara la resolución del Parlasur. ¿Por qué cree que a nivel nacional no hay tanto interés por esta cuestión del río Atuelo, del reclamo pampeano de historia? No, no, perdón. Sí, hay interés. Hay interés en sostener a Mendoza. Es la vieja alianza oligárquica bodeguera con la Nación. No hay misterio en esto. Nuestra pelea no es con los mendocinos. Son con cuatro rufianes de Mendoza, que no es lo mismo.